Amigos y amigas de México, de Colombia, de todos los países. Ya me creí la más famosa siempre que digo esto. ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Por acá todo bien, el clima anda chévere, entonces yo sí prefiero irme por el lado del sol, solecito, porque no, 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 este invierno acá es muy duro y es muy largo. Ustedes saben que yo vivo en Nueva Jersey. El día de hoy el vídeo lleva como título, iniciaron con la construcción línea 1 del metro de la Ciudad de México, será de los más modernos de Latinoamérica. Háganme el bendito favor y me explican esto, porque es que cada vez que veo un metro o un tren, algo que esté relacionado con el tema del transporte, yo digo, pero ¿cuántos más? Está excelente. Solo que ustedes ya saben, amo mi Colombia, quería país divino, pero lastimadamente la corrupción nos ha tenido tan mal que ni siquiera la ciudad de Bogotá, que es la capital, cuenta con un metro o con un tren o algo así. Tenemos un metro en Medellín, ya se los he comentado antes, pero nada más. Así que eso me desilusiona un poco. Por eso cada vez que sigo viendo las construcciones de México es como impresionante. Ustedes saben que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo para que vayan a dejar su like y su amor. Se suscriban al canal porque gracias a ellos es que pues ustedes y yo podemos intercambiar ideas con este contenido. También les agradecería un montón si me pueden apoyar a mí y dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Oigan, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Recuerden que los espero en mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, a lo que vinimos vamos. A ver, a ver qué hay de nuevo. Ahí está la jefa de gobernatura, Claudia Chemau. Nosotros le decimos alcaldesa, así le decimos. Modernización del centro. Tras medio siglo de vida, la jefa de gobierno de la Ciudad de México inicia con las obras de modernización del sistema de transporte metro. Una obra que ningún gobierno se había decidido a realizar en periodos anteriores. En los próximos días iniciarán los trabajos de rehabilitación y modernización integral de las instalaciones de la nueva línea 1 del metro de la Ciudad de México. Contará con trenes y vías nuevas, además de un sistema de control, señalización y pilotaje basado en telecomunicaciones que hará que esta línea sea la más moderna de México y de América Latina. El gobierno de la Ciudad de México informó que como parte de la modernización de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, a partir de este lunes 11 de julio, se realizará el cierre del tramo de Pantitlán a Salto del Agua, que comprende 12 estaciones y el cual se prevé que concluya en febrero del 2023, periodo en el que se mantendrá en operación el tramo de Balderas a Observatorio. Una vez que concluya la primera fase de modernización, tramo Pantitlán a Salto del Agua, se pondrá en funcionamiento y se realizará el cierre del tramo de Balderas a Observatorio. De tal forma, que hacia agosto del año 2023, estarán concluyendo las obras de modernización, cambio y sustitución de la nueva línea 1. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que la modernización es una obra necesaria, que tiene como objetivo ofrecer un servicio eficaz y seguro para los usuarios. Los trabajos se realizarán por medio de una obra pública, financiada a 19 años, con una inversión de 37 mil millones de pesos. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que durante el cierre de estaciones, se otorgará un servicio paralelo a través de 220 unidades de RTP, que harán paradas en las 12 estaciones que comprende el tramo. Es importante recalcar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisará en sitio los avances de esta importante obra. De igual manera, informará al pueblo de México los avances reales cada semana. Estamos aquí en la estación Valderas, a un lado de la estación Valderas, ya en la vía del metro. Ahora van a poder observar cómo va a ser el cambio de vía para que Valderas sea una estación terminal de manera provisional, en lo que se está haciendo todo el cambio de Valderas hacia Pantitlán. Y aquí pueden ver ustedes cómo es la configuración del metro, que es la barra guía, la pista de rodamiento, los rieles de seguridad, los durmientes, se llaman durmientes, y el balasto, por supuesto. Todo esto se va a cambiar. Es decir, todo esto se va a levantar y se va a instalar completamente nuevo, de tal manera que puedan entrar los nuevos trenes con su nuevo sistema de control y se cambie por completo un sistema que ya tiene 53 años. Eso es lo que vamos a realizar desde Valderas hasta Pantitlán a partir del día lunes. Vamos a estar todas las semanas en una visita de obra para que ustedes puedan estar observando cuál es el avance, qué es lo que se está haciendo, cómo va avanzando la obra, de tal manera que en ocho meses podamos terminar esa zona y después podamos entrar ya a la que viene de Valderas hacia Observatorio. Jefa de gobierno, si me permite. Vamos a desvestir completamente el túnel. Es lo que señalaba la jefa de gobierno, más todas estas charolas llenas de cables también con mucha antigüedad y que han perdido sus características dieléctricas. Vamos a sustituir la red contra incendio. Una vez desvestido el túnel, que ya fue revisado por estructuristas, está en muy buenas condiciones estructurales. Vamos a hacer algunas rehabilitaciones donde hay algunas filtraciones, donde hay alguna que otra fisura, pero el túnel estructuralmente está en muy buenas condiciones. Desvestimos todo el túnel y comenzamos de nuevo. Poner balasto, poner durmientes, pistas de rodamiento, rieles, barras guías. Estamos hablando de 44 mil metros de riel, de material metálico que se van a extraer y se van a sustituir. Y estamos hablando de más de 150 mil metros cúbicos de balasto sin material pétreo. Se sustituye porque ya está degradado, se va a la planta de reciclamiento de concreto porque tiene buenísimas características para el concreto y lo sustituimos por un material nuevo y más resistente. Esa es la intervención, dicho muy brevemente. Quiero informarles que mañana comenzarán las obras de modernización de la Línea 1 del Metro. Este fin de semana se hicieron los preparativos. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro gobierno y algo de lo que ninguna otra administración se había atrevido a hacer. La Línea 1 tiene casi 53 años de servicio. Sus trenes datan desde 1969. Tienen una vida de más de medio siglo. Las vías en realidad han sido reparadas en diversas ocasiones. Su sistema de operación rebasó ya su vida útil. Diariamente 500 mil personas la usan. Pero en realidad es cada vez más complicado garantizar el servicio. Se para en algunos lugares. No alcanza la velocidad que requiere. Y el problema es que si continúa así, puede llegar a ser riesgoso. En mi gobierno nos hemos comprometido a que en esta primera etapa de modernización, que durará 8 meses, entregaremos una nueva Línea 1, totalmente moderna, como las mejores del mundo. Nos hemos preparado desde hace 3 años en la planeación para llevar a cabo estas obras. Y hemos contado con el acompañamiento, por supuesto, de los trabajadores del Metro, pero también de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos, la UNOPS. Los trabajos consisten en sustituir todas las vías. La adquisición de 29 trenes, la modernización de los sistemas de alimentación de energía, la renovación del sistema de telecomunicaciones, del sistema de control y seguimiento de los trenes. ¿Cuáles van a ser los beneficios que vean los usuarios? La nueva Línea 1 será más segura, con trenes modernos, nuevos, cómodos, con 35% de más capacidad. Eso significa que iremos menos apretados. El recorrido de Pantitlán Observatorio pasará de una hora aproximadamente 30 minutos. Y vamos a disminuir los tiempos de espera, pues aumentará el paso de los trenes. Los usuarios, ustedes, van a recobrar la confiabilidad en el servicio. Vamos a poder ofrecer información en tiempo real, con batallas y con boceo. Durante 8 meses van a permanecer cerradas 12 estaciones, de Salto del Agua a Pantitlán, y se brindará servicio únicamente de balderas observatorio. El tramo cerrado, para poder sustituir estos viajes, vamos a brindar servicio de apoyo a usuarios a través de unidades de RTP, de trolebus y metrobús. Pero lo más importante es que vamos a aumentar la capacidad de la Línea 9 y de la Línea 5, pues los trenes de la Línea 1 van a pasar estas líneas, que son paralelas a la Línea 1, y van a sustituir los viajes. Comprendo las afectaciones que este cierre va a generar a los usuarios. Son miles y miles que utilizan la Línea 1 del Metro. Por esta razón, vamos a desplegar, lo ven desde el día de hoy, un equipo de brigadistas, módulos y material informativo, para que todas y todos conozcan las alternativas viales, podamos apoyar a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, a los niños, a las niñas, a las mujeres, que todos sepan cuáles son las alternativas. Ustedes me conocen, siempre les he hablado con la verdad. Mucha gente me ha dicho que el costo político de esta obra es demasiado alto por las afectaciones temporales que tendrá para los usuarios, para los habitantes de la ciudad. Quiero decirles que algunos de los políticos hacen cálculos pensando en ellos, en las encuestas. Yo considero que gobernar implica tomar decisiones difíciles y la verdad es que la seguridad de las personas requiere actuar con firmeza. Les garantizo que con este proyecto tendremos un metro más moderno, seguro y eficiente. Y sobre todo sé que como siempre, juntas y juntos sabremos sortear los desafíos futuros. Siempre hemos demostrado que en esta ciudad no hay dificultad que se imponga frente a la solidaridad de todas y de todos. Voy a estar supervisando personalmente durante estos días las afectaciones que puede tener para estar tomando decisiones en caso de que se presenten diversos problemas. Vamos a estarlo haciendo desde la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también desde el C5 y voy a estar supervisando inclusive los recorridos para saber cuál es la situación y que podamos apoyarnos lo más posible. Muchas gracias por su atención. Voy a mantenerme muy pendiente y cada semana vamos a estar informando de los avances de la obra para que ustedes estén dándole seguimiento. Vamos a mantenernos pendientes y voy a seguirles informando. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Ahí estoy yo, boquiabierta. Literal, cierrenme la boca. O sea, hágame el bendito favor. Yo no sabía que México contaba con su tren primero hace tantos años. O sea, hace 53 años. Y ella pues ahora lo está haciendo una modernización, como lo explica ahí, pues por temas de seguridad y de eficiencia para que pues se pueda extender la cantidad de personas que puede transportar. Ahí mencionó ya como el 35% o algo así. Pero, pero, pero estoy como impresionada. O sea, esta mujer es de admirar. Esta mujer representa el rol de las mujeres en la sociedad y me encanta. Me encanta porque se está demostrando que no tenemos que demostrárselo a nadie, pero se está demostrando el verdadero rol de las mujeres, que no es únicamente el de estar en casa y ser madre, que también hace parte. Porque a nosotros las mujeres nos toca ser, hacer de todo. Pero que se puede ver que cuando tienen estas posiciones, procesos sociales, políticas, pueden hacer las cosas bien. Les cuento que eso me hizo recordar que nuestra alcaldesa de Bogotá, nosotros le llamamos alcaldes, a ustedes le llaman jefa de gobernatura, no, jefa de gobierno, le llaman a ustedes, es mujer también. Y honestamente yo tenía mucha confianza en ella, creí que iba a hacer las cosas de una manera diferente, pero definitivamente no. Solo para hacer el, el contraste de que también es mujer, pero, pero pues no. O sea, no, 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 no es lo que creíamos, no es lo que esperábamos. Pero bueno, volviendo a este tema, me parece impresionante lo que ella menciona. Dice, bueno, seguramente para otros políticos el costo de esta modernización de la línea 1 puede ser muy costosa, pero ella dice, pero para mí prima la seguridad de las personas y pues es que al fin y al cabo, como ella dice, va a haber inclusive, se va a extender la cantidad de personas que van a poder ser transportadas y este es un trabajo que va a durar ocho meses y se va a ser financiado a 19 años. Digo, wow, cuán costoso puede llegar a ser o que están pensando en no impactar realmente a las personas en temas de pagar más impuestos o subirle el precio al tren o pueden ser este tipo de cosas. Entonces me parece muy chévere, muy interesante. Estoy segura de que sí van a poder contrastar durante esos ocho meses el transporte que se necesita con los trolebus, con... Bueno, ustedes tienen unos nombres bien diferentes al que nosotros le llamamos Transmilenio, ustedes le llaman Metrobús, está el trolebus, que bueno, no sé, incluso algunos de ustedes me estaban diciendo que tienen buses de dos pisos y eso y yo. Ok, ok, cálmate. Lo cual está excelente, pues obvio, tienen demasiadas personas que transportar, pero sobre todo que se han sabido usar los recursos. Oigan, y aún así, con toda la corrupción que había, pues ustedes la han luchado y la han logrado. Yo siento que, según lo que veo, tiene un buen sistema de transporte, tiene un muy buen sistema de transporte y las ciudades son con tremendos edificios, rascacielos y todo. Ya he visto varios videos. Digo, no es solo una ciudad, no es solo la Ciudad de México, que es la capital, sino hay muchas que cuentan con muy buen sistema de transporte y con muy buena arquitectura de edificios y de parques, museos y en fin, muchísimas otras cosas más. Así que me ha encantado, me ha encantado poder conocer de esto, me he quedado sorprendida, obviamente para bien, para positivo, yo pienso que ya tiene toda la razón en lo que dice. Inclusive recuerdo algunos accidentes que han habido, cuando se han caído algunas líneas del metro y recuerdo algo así, o han habido como dos accidentes que recuerdo. Entonces, miren ustedes, es mejor prevenir que lamentar. Y ya sé que ella también es una de las candidatas posibles para la próxima presidencia de México, así que ustedes cuéntenme quién es su gallo, quién es su candidato. Yo sé que estaría ella, Claudia Chaimbau, también está como opción el diputado Noronha, obviamente el ministro de Exteriores Marcelo Ebrard, e incluso Santiago Nieto, que era el encargado de sacar los trapitos sucios con respecto a los recursos que se utilizan, se utilizaban de manera, no, con fuentes no tan correctas, ¿no? Entonces, ustedes cuéntenme cuál piensan que sería una buena opción. Yo he escuchado de algunos comentarios que he visto, también de algunos videos, que muchas personas les gusta la idea de que sea Marcelo Ebrard porque es el que ha estado más cerca del presidente y, pues, tiene más experiencia, ¿no? Y tiene, pues, como que están en la mitad de ese nivel de paciencia, como de, mmm, ok, hagamos las cosas de esta manera. Claudia Chaimbau ha mostrado definitivamente con hechos, ella es de las que yo, yo la sigo en redes sociales, yo veo lo que hace, ella es de las que se va a tomar el transporte público, ella, y va y llama y le dice al otro, no, no, manda a limpiar esto porque eso está complicado, o sea, no debe ser tan caro limpiarlo, limpien, limpien, yo la he visto en sus videos, inclusive, mmm, hasta en moto también, o sea, lo que ella decía ahí de que iba a verificar las vías, es verdad, o sea, ella lo hace, ella lo hace en carne propia, va y mira, y también inclusive ella mandó a las líneas de atención, de servicio y todo, sí, sí, habla aquí con Claudia Chaimbau, la jefa de gobierno, no sé qué, la gente como que se descoloca así toda, oh, sí, sí, pero tremenda, y bueno, pues el diputado Noroña ya sabemos que tiene un empuje y bien, bien parado, no tiene que parar de pronto, siento que lo que pueden ver negativo de él es que es demasiado impulsivo, es demasiado visceral, y tal vez la gente diga, no, 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 cálmate, no sé, y pues Santiago Nieto con su trabajo, que ya no está en ese departamento, pero cuando estuvo, sí le sacó los trapitos sucios a varios, y también me enteré por ahí de lo que está sucediendo con Peña Nieto, pero no nos desviemos del tema, es que siempre me la paso tratando de ver información de qué sucede en México, de qué sucede en Colombia, de qué sucede en el mundo, y pues tengo que informarme, para sentarme aquí, no solamente decir bobadas como digo yo, así que bien, interesantísimo, muy, muy chévere, felicidades para todos ustedes que van a ser los que van a poder disfrutar de algo tan importante como es un medio de transporte que está relacionado con la calidad de vida, siempre lo he dicho, el transporte digno está directamente relacionado con la calidad de vida que uno tiene, así que mi gente, si les está gustando este vídeo y quieren apoyarme, ustedes ya saben, solamente dejen su like por acá, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, no les cuesta nada y me ayudan un montón, recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tarararararana, tarararana, nos vemos en un próximo vídeo, chaito, chaito, ¡Gracias!